¿Qué tal mis Warriors? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lujo Pues bueno amigos Este videito es para anunciarles El ganador El ganador de la dinámica Que se realizó Para Pues para ganarse Una pitón bola Por los mil suscriptores Entonces Pues bueno Primeramente que nada Agradecerle a todos los que participaron Gracias por participar Este La mera verdad Es de que Al principio estuvo un poquito flojo Pero pues de una fotito En otra fotito ahí se fueron cayendo Gracias a todos los que participaron Les agradezco a todos Y pues bueno La verdad Al último se puso muy reñido Entre dos personas Dos personas por ahí Pero pues bueno Al final el ganador Le metió el turbo Y pues el ganador es nada más y menos Que Enrique Gutiérrez Felicidades carnal Felicidades Felicidades Tú fuiste el ganador De el ejemplar Que ahorita te voy a mostrar Va Este Muchas felicidades Les voy a dejar aquí La fotito Con la que cerró Por aquí Por aquí se las dejo Ok Esta foto Es para comprobarles Nada más Este El ganador Que fue Enrique Gutiérrez Ganó con 555 Likes Por ahí El que quedó en segundo lugar Fue El Don Royal Que la verdad Anduvo muy recio también Un saludo hermano Esperemos para la próxima Este Por ahí puedas coronarte La verdad La mera verdad No voy a echar mentiras Yo pensé Que el Don Royal Se le iba a llevar Porque Andaba recio Pero que llega Enrique Gutiérrez Y que Mete el nitro Y Se lo llevó El buen Don Royal Por ahí quedó abajo Como Con 200 likes Un poquito más de 200 likes Pero si estuvo Bastante Bastante reñido Entre ellos dos Al último Pues bueno Bueno Enrique Pues Que te parece Si te Enseño Al Ejemplar Que te acabas de ganar Va Pues aquí está Hermanito Aquí está Este Este es Un machito Spider Mojave Vamos a ver Que enseña Esta cabecita Aquí se mira Este Es El Que se va Hasta tus manos Hermano Y pues bueno Ya me pondré En contacto Contigo Para Que me des Tus datos Y todo Lo que Conlleva Para Hacértelo Llegar A mi Bomba Y pues Ahí quedamos Prácticamente Este videito Era para Anunciarles Quien había sido El ganador Repito Enrique Gutiérrez Y pues bueno Hermano Ahí nos ponemos En contacto Para Posteriormente Hacértelo Llegar Y llega Hasta tus manos Vale Muchas felicidades Repito Gracias a todos Los que participaron Vamos a Hacer más rifas Por ahí Vamos a hacer Más dinámicas Tense pendientes Este Y pues Ah Antes De cerrar Este video Quería mandar Un saludo Muy cordial Y con mucho cariño A Una amiguita Una amiguita Que Que es Este Seguidora Del canal Te agradezco Por seguirnos Y quien es Pues es nuestra amiga Nuestra amiga Ainara Sofía Nuestra amiga Ainara Sofía Te mandamos Un fuerte Abrazo Un saludo Cordial Gracias Por ver Nuestros videos Amiga Muchas gracias Por ver Nuestros videos Y seguirnos Esperamos No te pierdas Ninguno Te mandamos Un fuerte Abrazo Y un Un enorme Saludo Cuídate mucho Hale caso A tus papás Y pues bueno Amigos Hasta aquí El video Muchas felicidades Al ganador Muchas felicidades Enrique Estamos Aquí en contacto Y pues nos vemos El próximo video Ya saben Warriors Los quiero mucho Les mando besos Les mando brazos Los quiero Bye Me Les mando besos Gracias.